Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, quién le pega, quién le pega, Guío, eso, te ama de gol, apago la luz y la voy, golezo, eso, que me importa que me asesinen la garganta mientras se maten a goles, un golazo, 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 eso, 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 estamos viendo yo creo que junto con el de guardado Jesús Pablo, el mejor gol de la Copa de Oro, aquí el talento, el cómo manejar los tiempos, la distancia y sabiendo que había dos defensas dentro de la portería, Giovanni tuvo el temple, la elegancia, la categoría y el talento de meter, el mejor gol de la Copa de Oro, peleándolo con el de guardado, yo creo que ya dejó atrás el de guardado, porque este 6-6 se quita, vea la repetición, el arquero, dónde lo pone, en el ángulo donde estaban dos esperándolo, el arquero en línea 4 más los dos, dónde la pone él solo, se la juega contra el mundo, golazo, creo que ese ahí el partido por la forma y el golpe anímico contra los Estados Unidos. Oye Jorge Zambrano, el gol estuvo así como que medio bonito, ¿verdad? Estuvo de verdad espectacular, para mí el gol de la Copa de Oro, no solamente por cómo la genera, sino cómo amarra todavía.